Rivaleo, 22 de enero del 2008. Hoy es un día muy tranquilo, todo transcurre con cierta normalidad, no se ve mucho movimiento en el puerto de Porcillán, los pocos que allí se encuentran, no saben la sorpresa que van a llevar. Hoy Modesto, no tiene mucho trabajo en el club náutico, simplemente, va a dar una lancha, echar combustible a un par de embarcaciones, y poca cosa más. Modesto, no sabe que hoy, va a encontrar un peculiar amigo llamado Gaspar. Gaspar, no es ninguna persona, es un cetáceo, más detalladamente, un arroaz de 400 kilos, y 3 metros de largo, que llevaba unas semanas por las rías bajas, y decidió conocer Rivaleo. Muchos de vosotros, estaréis pensando. Pobre animal, no sabe dónde se metió. Recordando el trágico caso, de la foca cuquita, que vivía en los bloques. Pero esta visita, va a ser más breve y especial. Así nos cuenta Modesto, como fue, el primer contacto con el animal. Pues mire, yo estaba ahí trabajando, estaba haciendo gasoilla en barco, e ahí entre los pantalones sentí moverse los pantalones a resoplar, pensé que era un cachalote, una ballena, algo muy grande, porque se movían muy todos los pantalones. Entonces, nada, fue cuando baixé a ver, y ahí estaba el animal. Estaba comiendo un muxel, lo apoyaba así al pantalón, y fue cuando lo empecé a acariciar, y tal, y avise a gente que había este animal ahí. Cuando más se vía, por la mañana, que andaba el animal de caza, porque por las tardes víase muy raramente. Aparecía de vez en cuando, pero salía fuera de arriba, y tal. Pero ahora sí, por la mañana, todos los días. Al día siguiente, tras correr la noticia de boca en boca, en el muelle, y tras hablar mucho del animal, Manuel, llega a Rivareo, sabe que Gaspar está en la zona, ya que se lo dijeron por internet, y quiere estudiar su comportamiento, para poder filmarlo, y documentar sobre él. Todo sucede muy rápido. Y no tiene tiempo, a indagar sobre estos animales. Por lo tanto, baja por el muelle, y busca a Modesto, que lo tiene como un sabio marinero, ya que lleva toda la vida en el mar, conociendo estos animales, y quiere preguntarle, cómo fue el primer contacto con el delfín. Manuel, tras recibir la información de Modesto, decide observarlo un par de días, y ver si es posible, meterse en el agua con él, para grabarlo. Dos días después, ya cansados de observar el animal, Manuel, Modesto, y Diego, deciden meterse en el agua con él, ya que parece muy dócil, y quieren tener una experiencia inolvidable. Una vez en el agua, Gaspar les hace, un emotivo recibimiento. ¿La excepción de comer? No, ya que no. No, ya que no. No, ya que no. No, ya que no. Los arrohaces son pequeños cetáceos con dientes. Animales mamíferos que viven en mares templados. Son animales sumamente voraces porque engullen toda clase de peces pequeños en grandes cantidades. Tienen entre 200 y 250 dientes, y un hocico corto, bien diferenciado de la cabeza, a diferencia de otra clase de delfines. Su lengua puede adoptar una forma acanelada, para que las crías puedan mamar, sin que se les mezcle la leche con el agua. Los delfines, se comunican a través de gestos, y de un ruido que parece un silbido, se cree que cada delfín, tiene su propia firma, un silbido personal que es único. Entre las características generales de los delfines, podemos destacar, su cuerpo, con una longitud media de entre 2 y 3 metros y medio, pudiendo alcanzar los 4 metros, y su peso oscila entre los 275 y los 600 kilos. Los patrones básicos de la coloración de su piel, son tonos grises, con mayor claridad en el vientre, y rangos más oscuros en el lobo. Estos animales, son muy sociables y curiosos, y la gente que tiene oportunidad, no duda en acariciarlos. No es muy común, poder ver delfines en los muelles, pero cuando se da el caso, siempre hay gran expectación. Expectación. Gaspar, en realidad no se llama así. Este nombre, se lo pusieron porque apareció en las Rías Bajas el día de Reyes. El verdadero nombre de Gaspar, es Jim Flo. Bautizado en Francia, antes de llegar a Galicia. Al ser una de las especies de animales más inteligentes, cuando los chicos intentan comunicarse con él, mediante sonidos, el propio delfín responde con otros parecidos. Su hocico agrietado, nos da a entender. En su perfil izquierdo, podemos ver, una gran cicatriz al lado de su boca. Le gusta ser acariciado, y es atraído por la gente, que lo llama, golpeando el agua, desde pantalones o desde el muelle. ¡Gracias! 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 Al intentar comunicarse con él, moviendo la cámara de arriba a abajo, con gestos de afirmación, el delfín, imita estos gestos con su cabeza. Lo que una vez más, nos demuestra su inteligencia. Como se puede observar, pese a ser un animal salvaje, de 400 kilos, es dócil y sociable, pudiendo si quisiera, matar a los chicos de un golpe. Quizás este comportamiento, sea debido, a su soledad en el mar. Al reencontrarse con alguien que le preste atención, se muestra receptivo. Aparte de sociable, es un animal muy juguetón, como ya hemos visto. Incluso lanzándole una boya, se divirte jugando con ella. Tanto los chicos, como Gaspar, están cansados. Los chicos, deciden salir del agua y dar por terminada esta grata experiencia. Una vez fuera del agua, los chicos ven, como no son los únicos, que se divierten con Gaspar. Al día siguiente, bajan por el muelle, para ver si Gaspar sigue allí. Esta vez David y Borja, ocupan el lugar de Modesto, quien les recomendó la experiencia. Se dirigen a Porcillán, ya que lo vieron ir hacia allí. Una vez en el lugar, esperan con ansias la aparición del cetáceo. Protección civil, pasa por el muelle, y se detiene a comentarles que no es recomendable el baño con él. Estamos haciendo una labor de control y nada más, esperando que hay gente que no le haga mal y nada más. Pues supuestamente, no, peligro no tiene ninguno. Como todo animal salvaje, puede tener el peligro de que se pueda morder. Pero eso, bueno, también sería igual que tenga una persona que tenga un can, ¿no? Pues a veces nunca sabes cómo va a reaccionar. Ese sería el único peligro. Después, el mejor peligro para él, pues eso, dos barcos y nada más. Los chicos siguen esperando a que aparezca, ya que todos los días a esa hora se deja ver dentro de la gársena. Saben que está prohibido el baño, pero también saben que en el verano, hacen la vista gorda a los cursillistas de vela, por lo que no se preocupan, y menos haciéndolo en enero. Cada vez hay más gente en el muelle, y los chicos se preparan para el baño, con sus trajes de neopreno y equipo de vídeo. Por fin aparece Gaspar. Los chicos van para el agua a reunirse con él, bajo la mirada atónita de la gente que allí está. Se acercan con cuidado, y enseguida Gaspar, se reúne con ellos como si de otro delfín se tratase. Aunque el agua está un poco más turbia que el día anterior, podemos apreciar mejor el tamaño del animal. A Gaspar, le gustan mucho las embarcaciones, y se siente atraído por ellas, sobre todo cuando la gente que las gobierna, quiere jugar con él. A Gaspar, le gustan mucho las embarcaciones, y se siente atraído por ellas, y se siente atraído por ellas, y se siente atraído por ellas. Cuando lo llaman, haciéndole ruidos, se deja acariciar, y mordisquea la cámara, ya que le llama mucho la atención, y siempre está a su alrededor. Esta vez, el baño ha sido breve, porque desde fuera del agua, dos patrullas de la Guardia Civil, obligan a los chicos a ir a tierra. Una vez fuera del agua, les piden la documentación, y les cursan varias denuncias, una por bañarse en el muelle, y otra por perturbar a un cetáceo. La gente sabía que no hacían nada malo, y abucheaba a la Guardia Civil, que se fue cursándoles once denuncias, mientras que a la gente que lo tocaba, desde tierra, o desde las barcas, no se les dijo nada, incluso a los pescadores, que tienen prohibida la pesca, se les ignoró por completo. La ley es igual para todos, pero en este pueblo, interesa joder más a unos que a otros. De ahí, la actitud, crisposa, arrogante, y muy prepotente, de la Guardia Civil, que en vez de detener a los delincuentes, se ensañan con los chicos que le dan amor a los animales. El primer artículo fue publicado por la Voz de Galicia el día siguiente. La prensa se interesa por el caso de las denuncias, y sigue escribiendo sobre lo sucedido. Tras el ir y venir de las noticias, la televisión se interesa por el caso, y emite varios reportajes en distintas cadenas. Son cincos multados en ribadeo, por bañarse con animales. Non se sabe moi ben, se casparlle colleu gusto a Galicia ou aos galegos. Dende logo, non evita o contacto con todo aquel que queira echegarse a él. Ainda que para algúnas persoas, experiencia de bañarse can da un arroa, se silla fable. Es calles e saís bastante caros. Cinco mozos xa fueron multados por oseprona. Claro que volvería a bañar, aunque a Guardia Civil lo quita prohibida de bañarse con él. Que non veixo eu que lleque mal y podes enfadero a un animal así. Si o animal se deixaba querer y eso, pues, a mi parece que é una cosa, una cosa boa. El único daño repercutido tras el suceso, fue para el bolsillo de los jóvenes buceadores. Que tras haberles impuesto, once denuncias, a día de hoy se ha recibido la primera sanción de 151 euros. Esta sanción, fue impuesta al cámara, por haber utilizado botellas de aire, sin solicitar la autorización pertinente, que en este caso era un simple fax con 48 horas de anterioridad. Gracias. 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 Gracias.